Hola chicos y chicas, buenos días. Bienvenidos a la sesión 33 del seminario de finanzas cuantitativas con Python. La vez pasada vimos las bandas de Bollinger y cómo construir las bandas de Bollinger de spreads para hacer estrategias de inversión con pairs trading, con pares, estrategia de pares. Esta vez lo que vamos a hacer es, utilizando las bandas de Bollinger que ya construimos, vamos a crearnos una estrategia de trading. Entonces por eso le llamo trading con bandas de Bollinger. Esta vez lo que voy a hacer es crearme un pequeño loop que se va a hacer el corazón del backtest en sí, en el cual basado en las bandas de Bollinger voy a tomar decisiones de entrada y de salida de posiciones. Obviamente que esas decisiones son decisiones que se me ocurrieron a mí, en el sentido de que hay muchas cosas que yo decido. Entonces ustedes cuando vayan a crear sus propias estrategias de inversión tienen que tomar esas decisiones. En mi caso, les voy a explicar por qué tomo las decisiones y vamos a tratar de analizar línea por línea, porque cuando uno hace este tipo de backtest siempre se nos va un signo, se nos atrasa una cosa, entonces hay que verlo con calma cómo funcionan las cosas. Entonces vamos a ir lento. Este es el corazón de lo que vamos a hacer. Y para adelantarles un poco, después de que esto quede claro y que funcione como queremos, nada más nos van a quedar dos cosas por hacer. La primera es muy probablemente traducir esto en una clase, entonces en lugar de una clase en Python, entonces en lugar de tener todo un código que es todo un montón de líneas así gigantes con un montón de variables, lo vamos a reducir a Load Time Series, Compute Bollinger Bands, Run Back Test y Print Result o algo así. Algo muy sencillo porque después de que tengamos eso, vamos a hacer loops sobre esa clase, porque vamos a calcular para diferentes parámetros, vamos a calcular el cociente de Sharp y muchos otros valores, pero en particular el cociente de Sharp y queremos al final tener una tabla que nos diga ver el backtest para este par. Con estos parámetros, esta es la tabla de, si utilizas el parámetro 1 y el parámetro 2, este es el valor del Sharp. Esa es la meta que tenemos. Entonces lo de hoy es el corazón de lo que vamos a hacer. Entonces nos vamos a ir pasito a pasito. ¿De acuerdo? Entonces déjenme cambio a Python. Display Capture. Python. Y esto es lo que habíamos hecho antes. Si me alcanzan a ver todos, si alcanzan a ver mi Python, esto es lo que habíamos hecho antes. Que eran 101 líneas y lo voy a correr otra vez. Déjenme aquí. Reset. Yes. Clear. Entonces, si corro esto de aquí, lo voy a cambiar a los petroleros. Contra. Es total, petrolero francés, contra Repsol, petrolero español. Son 20 días en los rolling days, entonces calculamos una ventana de 20 días para la ventana móvil, tanto de la media como de la desviación estándar. Entonces, el primer nivel de entrada de la banda de Bollinger es más o menos una desviación estándar. Mu, más o menos una desviación estándar. El nivel 2, que es el Stop Loss, es Mu, más o menos dos desviaciones estándar. Todos los datos que tengo, que son 5 años, los voy a partir en 2. Voy a tomarme .7. Y voy a tomar el Insample. Entonces, me voy a tomar aproximadamente los primeros 3.5 años. Y eso es lo que voy a utilizar de Insample. ¿De acuerdo? Entonces, voy a correr esto. F5. Y aquí estaba la cara de el spread de total. Obviamente, si se acuerdan, si yo digo, en lugar de correr esto, voy a correrlo solamente con el 10% de los datos, para que no se vea tan amontonado, se ve menos amontonado. Entonces, esta es la señal de aquí. ¿Qué les dice? Bueno, tienen que decidir, pero supónganse que cuando estoy acá, cuando estoy aquí, y cuando cruzo así, estoy cruzando el verde. Entonces, es la señal para vender el spread. Porque yo estoy suponiendo que va a regresar a la media, que es el azul. Desgraciadamente, no. El spread subió y tocó el stop loss. Entonces, aquí perdí dinero. Pues aquí, cuando toco otra vez el verde, hago la apuesta de que va a regresar a la azul. Esta vez sí llegó a la azul. Después aquí, cuando cruzo hacia abajo, cuando cruzo hacia arriba, hago la apuesta de que va a regresar a la azul. Y regreso a la azul. Entonces, aquí, como ven, esta zona sí tiene un comportamiento de retorno a la media, pero esta no. Obviamente, no pueden esperar ganar todo el tiempo, pero esperamos que en promedio ganemos. Esa es la idea. Entonces, ya que tenemos esto, lo voy a poner otra vez como f7. Perdón, como punto 7. Ajá. Entonces, me creé un nuevo archivo que es el 33. Aquí ya lo dejé con total y red. Lo que hice hasta acá es la línea 101, es lo mismo que lo anterior. Lo que agregué aquí, lo vamos a hacer con calma, es el loop para el backtest. Como ven, aquí es un loop sobre n. Y voy tomando decisiones de la posición, señal de entrada, señal de salida, las P&L, Profit and Loss, ganancias y pérdidas diarias, el trade, o sea, si hicimos un trade o no, y el P&L del trade. En particular, porque puede ser que guarde una posición por varios días. Entonces, quiero saber, uno, cuál es la ganancia diaria, y dos, es al final, cuando me salgo de la posición, cuál es la ganancia de la transacción que hice. ¿Ok? Y después, lo voy a escribir como una matriz, que se llama MTXBackTest. Como ven, la matriz va a tener el tamaño y las columnas adecuadas, entonces, size, es el número de renglones, que es el número de días, columns, son estas columnas que estoy teniendo. Entonces, me estoy creando aquí, un data frame de F2, y lo que hago después, es voy a concatenar el data frame original, que eran las time series que tenía, con este nuevo data frame, que tiene los mismos números de días, y me quito encima los NANDs, si hay, y receto el índice, y le voy a agregar el PNL cumulativo, porque al final de cuentas yo quiero ver si gano o pierdo dinero, esa es mi meta. Ahorita vamos a ver esto con toda calma, pero vamos a verlo primero por afuerita, es, corro el backtest, y como ven, voy a estar tomando decisiones, si puedo hacer trading o no, si no tengo posición, voy a calcular la señal de entrada, que puede ser una señal de compra, una señal de venta, si tengo una posición, entonces, la señal de entrada pues es cero, pero tengo que calcular si hay señal de salida, aquí está señal de salida, y si tengo una posición negativa, la señal de salida va a ser ligeramente diferente, y calcular el PNL diario es, la posición actual, menos el valor de la posición del día anterior, es por eso que necesite la serie de tiempo del día anterior, voy a irme con calma, no se preocupen, solo estoy tratando de, la manera en que yo funcione, sobre todo en este tipo de cosas, funciona en algo que yo le llamo de un aprendizaje de espiral, es decir, cada que le dan una vuelta a la espiral, no llegan al centro, pero cada vuelta están más cerca del centro, entonces, primero, la primera vuelta de la espiral es, a grandes rasgos explicarles lo que estoy haciendo aquí, ver el DataFrame que se genera, y una vez que tengo eso, calcular cosas como sabemos que es el Sharp, etc., y hacer el plot del PNL cumulativo, ya que tengamos esto, les voy a explicar como se calcula cada una de las posiciones, de la misma manera que cuando construimos las bandas de Bollinger, primero les puse el dibujo de las bandas y después, vimos como se calculaban las bandas una por una, espero que eso funcione, ok, les voy a cerrar esto de aquí, y vamos a correr lo que está pasando, vamos a ver, entonces aprieto aquí el F5, ojalá corra, sí corrió, entonces, esto es el Spread, y esta es mi estrategia de Trading, como ven hay momentos en los que gano, como acá, hay momentos en los que pierdo, pero, lo que yo quiero, es saber si esta estrategia es buena, entonces lo que voy a hacer es aquí, una vez que calcule el PNL Daily, lo que voy a hacer el lunes, es agregarle, si se acuerdan la clase de YAR que verá, podríamos hacer distribuciones, entonces puedo calcular la distribución del PNL diario, pero aquí lo que voy a calcular es la media del PNL, y como ven, es, es la media del vector del PNL que está aquí, DF PNL Daily Values, son los, después del backtest cada día tengo un cierto PNL, si me voy aquí y me voy a DF2, donde está, aquí ven, en el backtest es la posición, entrada, salida, etc., entonces hay momentos en los que entro en posición, aquí entré, es cero porque tomé la posición al final del día, entonces al siguiente día ya mantengo la posición, aquí está la posición, hasta que tengo una señal de salida, estos son los PNL diarios y esto es lo que gané, si se acuerdan, la primera vez, perdí, en el trade, el segundo trade ya es ganador, etc., ¿verdad? entonces aquí tengo PNL diarios, muchos hay cero, y lo que hago es, a esa tabla, lo voy a convertir en valores para tener un vector y le calculo utilizando NumPy la media, multiplico por 252 porque lo que quiero es cuál es la ganancia promedio anual, entonces, la media va a ser la ganancia promedio diaria y si se acuerdan, siempre estamos haciendo la suposición que los rendimientos son lineales en tiempo y las volatilidades crecen como la raíz cuadrada del tiempo, si se quieren ver muy exquisitos, estoy diciendo que los rendimientos son normales, entonces, la ecuación es RDT más Sigma DWT, donde WT es un browniano, siguen ese proceso estocástico y por lo tanto la parte determinista que es R que es esto, crece como linealmente en tiempo y la parte de la parte estocástica crece como la raíz cuadrada del tiempo y después como me da flojera ver muchos decimales lo redondeo a cuatro decimales y después el cociente de Sharpe es ya que todo está anualizado entonces este cociente es anualizado y otra vez cuatro entonces si calculo esto F9 me dice que el rendimiento anual de esta estrategia acuérdense que estoy jugando aproximadamente 3.5 años la estrategia anual es 12% de rendimiento la volatilidad anual es 16% por lo tanto el Sharpe no va a ser de 1% ¿verdad? 75% ok ahora hasta aquí vamos bien algo que yo quería poner es cuando vea la gráfica del aquí la gráfica yo quería aquí como segundo renglón en esta parte quería ponerle como segundo renglón esto quería a ver déjenme ver si lo puedo hacer lo que yo quería era hacer esto escribir esto así y hacer el plot así pero no me salió porque vean ah no si me salió ah si si me salió lo que voy a hacer es ya ya me salió no me había salido voy a copiar esto para poner diferentes líneas a ver acá ahí está a ver si ya 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 me salió era lo que no me salió en la mañana por eso me tarde un poquito estaba yo de mal humor a ver F9 F5 F9 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 y ahora si corro esto de acá ahora si esto está de sobra estos tres líneas están de sobra entonces ahora si quito todo y le pongo F5 ahora si ah tengo que separarlos con espacios ¿verdad? sí entonces otra vez ya está F5 entonces que es lo que hace esta estrategia esta estrategia hace esto y tengo el pie en el anual esa es la ganancia anualizada, la volatilidad anualizada y el cociente de Sharpe, ahora si lo cambio pero en lugar de total y repsol ponemos estábamos jugando con Santander y BBVA ah, no, no está tan padre vamos a ver que pasa con Río contra Glencore de hecho al revés, podríamos poner Glencore contra Río, porque aquí el Sharpe es negativo entonces podría hacerlo al revés después vamos a ver si me ganan esa contravestas contravestas ok como ven la estrategia no está funcionando tan bien como yo quisiera pero eso tiene que ver con los parámetros como si se acuerdan utilizo tres parámetros el número de días que yo calculo para mis medias y volatilidades móviles es de 20 que es un mes de trading y tengo un nivel, el primer nivel es uno, el segundo nivel es dos estos tres parámetros son los que yo voy a backtestear eso quiere decir quiere decir que en el INSAMPLE voy a correr con diferentes parámetros acá y voy a tratar de encontrar los parámetros que maximizan el cociente de Sharpe pero vamos a tratar de poner otro BP otros petroleros British Petroleum contra RDSA punto L a ver si este sí a este está más bonito pero creo que el mejor fue el primero ¿verdad? el primero el de total porque tiene 75 de Sharpe entonces vamos a dejar el de total porque parece que es el mejor a ver hasta aquí preguntas comentarios totalrepsort.ms otra vez voy a borrar esto de aquí voy a poner F5 preguntas, comentarios o vamos bien todo bien, todo claro o ya se durmieron sabroso bueno entonces ahora sí voy a tratar de explicar lo que estoy haciendo aquí de las estrategias del trading que se empieza acá ok entonces voy a decir estoy aquí construyéndome lo que hago es lo siguiente entonces aquí tengo mi voy a verlo acá si se acuerdan lo que al final de la clase pasada construimos esta tabla ¿verdad? donde está Spread Spread Previous y está Lower 2 1 Main Upper 1 Upper 2 entonces esto va creciendo ¿verdad? y estas son las bandas de Bollinger a todo nivel ok entonces ya tengo las bandas de Bollinger a todo nivel tengo el Spread y tengo el Spread del nivel anterior sale pues entonces lo que hago es con esa tabla que tengo Time Series voy a tomar los mismos números de renglones como ven cuando me creé la tabla de F2 la tabla de F2 de F2 tiene el mismo número 874 contra Time Series 874 tiene el mismo número de renglones ¿verdad? entonces porque es el mismo número de días y con eso vamos a jugar ¿ok? ¿puedo repetir cómo interpretar la última gráfica? claro esta última gráfica es el PNL cumulativo lo que hago es hay una función que se llama CumSum de suma cumulativa y el PNL Daily es las ganancias y pérdidas diarias entonces si yo me regreso a DF aquí en DF le agregué a mis Spreads aquí están si se acuerdan esto ya lo tenía el Spread Previous etcétera le agregué por día corrí el Backtest entonces por día tengo señal de entrada aquí mi señal de entrada tengo señales de salida después tengo posiciones que guardo y por día voy calculando cuál es el Profit and Loss entonces por ejemplo en este día aquí estoy short el Spread entonces ¿cómo calculo el Spread si estoy short? significa que yo lo vendí a este nivel que es aquí ¿verdad? y aquí el valor que tiene el Spread es este entonces lo que voy a hacer es justo aquí si te fijas con el Spread Previous que es este de aquí este de acá es igual a este de acá entonces mi P&L es yo lo vendía este valor ¿verdad? y actualmente el precio de clausura es este entonces por eso está así entonces este es P&L Daily y lo único que hago es sumar la suma acumulativa entonces este número de acá es la suma de todos estos de acá este de acá es la suma de todos estos hasta acá entonces estoy creándome el vector de pie en el cumulativo que es mis ganancias y pérdidas totales acumuladas si ustedes tienen estrategias de inversión yo tengo una estrategia de estrategias de inversión personales cuentas personales en el Reino Unido les dice ah mira lo que has ganado en el año ha sido tanto entonces lo que les dicen es justo el último valor de esto pero yo lo quería graficar entonces esto que ves acá cuando haces la gráfica es esto entonces esto te dice cómo va creciendo dice si ganaste dinero pero hay que calcular cuantitativamente qué tan buena es esta estrategia en este caso dices ok gano 12% con esta estrategia de pares al año pero mi volatilidad es de 16 no es tan buena ok eso responde a tu pregunta espero que sí sale entonces me regreso vamos a ver entonces cómo calcular esto de acá el backtest entonces tengo varias cosas la posición señal de entrada señal de salida ganancias diarias trade si hago un test para marcar cuando los momentos en los que hago un trade y cuál es el pie en el del trade ok entonces cómo lo ven acá en DF otra vez el trade lo pongo cuando me salgo de la entro en posición y cuando me salgo de la posición ese es un trade completo es entrada y salida entonces en ese momento lo calculo y en ese momento voy a estar calculando cuál va a ser el pie en el total del trade y obviamente como ven el pie del total del primer trade es igual al cumulativo y se mantiene y se mantiene constante porque no ha hecho ninguno entonces perdí 0.21 y después en la siguiente vez el pie del del trade es positivo y ahora gané 0.08 así funciona ok sale pues perdón si me estoy rasquiendo los ojos pero es que tuve un pico de alergia y entonces tengo mucha comisión disculpen porque soy alérgico al polen y al frío y entonces a veces pasa bueno ok entonces ¿cómo le voy a hacer? lo que yo voy a hacer es a cada entrada quiero calcular el spread el spread previews como ven estoy basándome en time series y voy a calcular los cinco niveles de la banda de Bollinger ¿verdad? lower to obviamente que a este día n es el número de días ¿verdad? entonces ya tengo la banda de Bollinger y spread spread previews perfecto y voy a resetear los datos del día entonces mi ganancia es del día 0 hacer o no hacer trading es 0 porque todavía no sé y el pie en el del trade también es 0 ok entonces me voy a crear una función que dice can trade y lo que va a hacer es lo siguiente voy a dejar aquí este plot pero voy a dejar el plot para que quede más claro voy a dejar el plot de 10% entonces déjame correrlo otra vez F5 para tener el plot de 10% que es este entonces ¿qué me dice mi función can trade? bueno mi variable can trade me dice si no tienes posición y estás adentro de la banda de Bollinger es decir si yo estoy por acá yo podría decir ah esta es una señal recuérdense que es una estrategia de retorno a la media entonces lo que yo digo es que cuando me salgo del envolvente verde que es esta y esta cuando cruzo hacia arriba voy a vender porque estoy haciendo la apuesta de que regreso a la media voy a regresar a la azul y cuando cruzo el envolvente verde por abajo cuando salgo del envolvente verde por abajo como aquí voy a comprar porque voy a estar haciendo la apuesta de que va a subir hacia el azul ¿verdad? entonces cuando yo estoy aquí estoy arriba del envolvente verde ok pero estoy muy cerca del stop loss el punto es que imagínense una estrategia aquí si estoy imagínense aquí estoy en este punto estoy entro en estrategia después toco el rojo me salgo después me meto entro me salgo entro me salgo estoy estoy perdiendo mucho dinero aquí porque lo que yo estoy haciendo es si es verdad que estoy fuera del envolvente pero yo necesito que esta cosa regrese a su media para decir ok vamos a empezar a hacer el trading de nuevo entonces esa estrategia como de reset como de resetear todo es quiero que mi spread actual que es el negro esté adentro del envolvente y el envolvente que tiene que ser arriba de la banda de bollinger lower one que es esta de aquí y tiene que estar por abajo de upper one entonces aquí le digo voy a calcular can trade entonces can trade empieza como ven empieza en falso entonces si no puedo hacer trading voy a actualizar mi can trade entonces quiero ver en pocas palabras si lo ven acá voy a esperar al momento en que entro en posición que es aquí de acuerdo entonces toda esta parte el can trade va a ser falso entonces si no hay can trade continue el continue va a ser me voy al siguiente loop verdad entonces el primer momento en el cual puedo hacer trade es cuando mi posición es cero y se reseteó la banda de bollinger es decir que mi spread entró en la banda verdad hasta aquí está claro esta parte del can trade la reseteada entonces si mi posición es cero que empecemos aquí ya que se reseteó ok y como ven lo calculo una sola vez el can trade y la mantengo verdad if not can trade entonces calcule una vez que entro aquí ya can trade es true si puedo hacer trade y me sigo ahora mi posición es cero aquí entonces que es lo que voy a hacer mi posición es cero entonces mi señal de entrada por el momento es cero y quiero calcularla entonces cual es la señal de entrada para comprar para comprar necesito que mi spread esté por encima de la banda veámoslo aquí en esta parte que es una señal de entrada de long necesito que mi spread esté por abajo de lower 1 pero por encima de lower 2 por encima de lower 2 y por abajo de lower 1 esa es una señal de compra y entonces al comprar mi posición es 1 estoy suponiendo que compro solamente un spread ahora para la señal de venta que es por ejemplo por acá necesito que el spread por ejemplo aquí aquí queda más claro que el spread esté por encima de upper 1 pero por abajo de upper 2 necesito que el spread esté por encima de upper 1 pero por abajo de upper 2 ¿verdad? ok si ese es el caso entonces mi señal es una señal de venta mi posición es menos y aquí lo que voy a grabar es que el spread de entrada es igual a spread en ese momento a ese precio en trade perfecto y este es el que voy a guardar para calcular el pinel del trade como ven acá estas son las salidas la salida de la posición larga la salida de la posición corta y como ven va a ser en todos casos el pinel trade va a ser el spread de entrada es suponemos imagínense que están comprando entonces compraron a este precio vendieron a este precio y obviamente multiplicar por la posición si es long o short y el pinel daily es exactamente lo mismo pero con respecto al spread al precio anterior porque están guardando una posición entonces compraron a este precio digamos ayer estaban long y ahora las ganancias de hoy es el precio de hoy menos el precio de ayer obviamente multiplicado por la posición es por eso que necesitaba el spread previo y por eso me estoy guardando cada que entro me guardo cual es el nivel de entrada ¿verdad? ahora ¿cómo va a ser mi salida? supongamos que estoy long ¿verdad? si estoy long si compré necesito ¿qué? necesito cruzar el spread ¿verdad? entonces si compré ¿qué es lo que necesito? bueno esto de acá es porque yo no yo no quiero esto significa que al último el último día voy a salir de posición si tengo una posición aun cuando no tenga una señal de salida si estoy en el penúltimo día en este caso es el último porque están indexados como cero si estoy en el último día me salgo de la posición pero si no ¿qué es lo que yo quiero? para ganar dinero yo quiero que mi spread como estoy long quiero que mi spread esté por encima de min ¿verdad? este si se acuerdan le voy a regresar aquí si se acuerdan no este no era este no era este no era es este me equivoqué aquí si se acuerdan cuando este es el short pero entonces cada que entro en posición yo salgo si cruzo la media o si cruzo el stop loss ¿verdad? en el caso en el que estoy long inviertan esto entonces esto va a ser mu menos b entonces si llego al segundo nivel si cruzo el segundo nivel imagina esto está al revés ¿verdad? si cruzo el segundo nivel por abajo o si cruzo la media por arriba entonces ¿qué es lo que me dicen Python? Python es si cruzo la media hacia arriba o si cruzo el segundo nivel por abajo de la misma manera desde el punto de vista de tener la posición short que es exactamente lo que tengo acá ¿gano dinero cuando estoy por abajo de la media y me salgo? o pierdo dinero cuando estoy por arriba del stop loss y me salgo eso se traduce aquí si estoy por abajo de la media aquí gané si estoy por arriba del stop loss aquí perdí pero esa es mi señal de salida ¿de acuerdo? entonces digo obviamente si salen de la posición aquí voy a decir que el trade es uno y una vez que hicieron el trade voy a resetear mi camp trade voy a decir ok ya me salí de la posición entonces tengo que esperarme que esto funcione obviamente si gané dinero acá estoy en el camp trade si llegué a la media pero si estoy en el stop loss acá tengo que esperar a que mi precio regrese a la envolvente verde para volver a hacer trading ¿verdad? hasta aquí está claro entonces a grandes rasgos ¿qué es lo que hago? primero tengo que ver si puedo empezar a hacer trading o no ¿verdad? esto se resetea cada vez que entro en una posición y me salgo de dicha posición cada vez que hago un trade una transacción y entonces calculo primero si tengo una señal si no tengo posición voy a buscar si tengo señal de entrada y si tengo señal de entrada pues ya la hice si no pues me sigo ahora si mi posición si ya tenía una posición si ya tenía una posición long o una posición short entonces ahora lo que quiero que quiero calcular es la señal la señal de entrada pues es cero la voy a forzar y quiero calcular la señal de salida ¿verdad? y ya y una vez que lo tengo por cada día voy a agregarle mi posición mi señal de entrada mi señal de salida mi pie en el diario si hice trades o no y cuánto gané o perdí en ese trade ¿verdad? nada del otro mundo hasta aquí quedó claro porque este es el corazón de la estrategia esto es esencialmente este es el backtest que vamos a estar corriendo nosotros todo el tiempo ¿si quedó claro? obviamente como hay una latencia me voy a esperar unos 20 segunditos para que ustedes me vean y me digan si quedó claro o no y también para ver si hay alguien que esté despierto bueno si solamente responde la misma persona está bien le doy clase a uno pero bueno se talía padre que contestaran más al menos que digan si ya me desperté porque Mauricio habla muy fuerte porque chifló o lo que sea entonces si todo bien gracias entonces como ven todo se reduce a tener una estrategia en mente que son las bandas de Bollinger y en este caso el único la única parte compleja o si quieren truculenta le podría llamar es esta parte del Camp Trade que es mi Reset ustedes pueden decir yo no quiero a mi no me importa entrar y salir mucho el problema es que entrar y salir diario ustedes van a caer o tienen que pagar muchos costos de transacción entonces tienen que minimizar también el número de trades para que haya menos costos de transacción claro está que no pueden hacer solo un trade porque eso no es estadísticamente significativo hay un trade off entre número de transacciones y ganancias pero en este caso pues es algo que está en mi mente así más o menos claro ¿puedo repetir cómo funciona el Camp Trade? ok entonces empiezo y digo que no puedo ¿cómo puedo decir que puedo hacer trade? es si mi posición es 0 y si estoy en el envolvente verde que es esto de acá ¿verdad? mi posición es 0 y mi spread está por arriba del lower 1 está arriba de esta banda verde y está por abajo de upper 1 upper 1 que es esta banda verde entonces CanTrade me dice cada que yo salgo de posición o cada que empiezo el backtest o cada que me salgo de la posición mi señal de salida es positiva voy a poner CanTrade falso entonces voy a decir una vez que una vez que empiezo el backtest que está por acá yo no voy a poder hacer trading a menos que yo entre en la zona de reset que es el envolvente verde entonces por ejemplo aquí si toqué el stop loss aquí tengo que esperar a que el precio regrese al envolvente verde para decir ya ya puedo jugar y calcular mis indicadores ¿ok? ¿si quedó claro? espero que sí sale entonces ya que tenemos esto voy a mostrarles el df el archivo pero lo voy a mostrar justo con lo que estábamos haciendo aquí a ver aquí vamos a ver si funciona vamos a ver si funciona el df ¿cuántos trades tengo? el primer trade a ver voy a ponerlo así a ver este ahora sí a ver voy a tratar de ponerlos así voy a cerrar este plot un poquito ¿ok? para que quepan los dos y vamos a ver entonces los primeros días no hago nada ¿ok? es hasta más o menos por acá que es como casi finales de agosto que entro en posición ¿verdad? que es aquí entonces aquí es el renglón 16 y sí casi finales de agosto es aquí donde entro en posición toda esta parte el can trade era falso porque tengo que regresar a esta zona para hacer trading y después una vez que regresé esta parte de acá es justamente cuando entré en posición voy a entrar en posición short porque estoy saliéndome del envolvente verde y estoy haciendo la apuesta de que va a regresar obviamente que en la gráfica como ven perdí dinero y aquí está el primer trade perdí dinero entonces ya que perdí dinero estoy acá aquí perdí dinero ¿ok? voy a tratar de hacerlo un poquito más chiquito esto porque quiero hacer más grande el plot a ver así entonces aquí perdí dinero entonces tengo que esperar a que esto regrese a la zona verde que va a regresar aquí que es aproximadamente finales de septiembre ¿verdad? entonces la siguiente señal que tengo es cuando crucé hacia abajo es en esta zona que crucé hacia abajo es línea 52 y sí a finales de septiembre aquí el camtrade era true o sea ya puedo ya regresé a la envolvente pero necesitaba que mi precio saliera del envolvente para que eso disparara una señal de entrada entonces salió por abajo por lo tanto mi señal de entrada como mi apuesta es de retorno a la media la señal de entrada ahora va a ser de compra y algunos como ven aquí el precio de repente sube después estoy long entonces cuando sube gane dinero baja tantito pierdo gano pierdo tantito y después gano y aquí está gano pierdo tantito y gano ok y este este si fue un trade positivo este es el cuanto gané del trade este es del trade de acuerdo y en el cumulativo pues yo había perdido dinero acá y ahora esto se va acumulando por día aquí tengo mi posición que la guardé varios días hasta que salí ok y después cuando salí después acá es una señal es como como me salí por la media entonces el can trade se resetea inmediatamente si y entonces ahora que me salí por arriba del envolvente verde voy a hacer un voy a voy a vender que es esta parte de acá como el precio que una vez que vendí obviamente va a haber momentos en los cuales el precio se regresa y voy a decir ah perdí pero cuando salí salí acá verdad entonces gané dinero en ese trade si después inmediatamente que gané dinero en ese trade que es acá después entré en compra ah no es que aquí por ejemplo cuando me salí entonces voy a hacerlo de nuevo primer trade positivo perdí dinero que es este de acá segundo trade gané y estaba long segundo es este de acá después el short gané y me salí porque esto se pronunció mucho entonces salté de aquí para acá pero no se había reseteado ah ok ya entendí entonces aquí en el short que es esta de acá gané hice dinero pero después la que sigue short yo pensé que había vuelto a entrar en posición pero no porque de este punto este punto tal vez fue un solo día entonces me salí de la posición pero fíjense estoy por afuera del envolvente entonces tengo que esperar a que se resete entonces este punto no es un punto de entrada cuando regresé que es aquí ya puedo volver a hacer trading pero tuve que esperarme a que el precio saliera del envolvente por arriba entonces aquí que pude haber ganado dinero por por la manera en que construí el reset el can trade no voy a entrar en esta posición entre aquí que es un short verdad y al entrar en este short gané dinero en el siguiente short este short gané dinero después el siguiente me dice que es un long entonces ah porque gané dinero acá aquí me salí aquí ya can trade y aquí toqué el envolvente y después regresé entonces la siguiente también gané dinero verdad ok que es acá la siguiente es un short es un short pero que como ven perdí dinero entonces yo espero que el siguiente sea un short y que el trade haya sido negativo ahí está entonces esto yo hago esto muy seguido así de darme cuenta de cómo funcionan las cosas para ver si se me fue algo y al hacer esto cuando estaba preparando esta la clase bueno que la preparé el año pasado me di cuenta que tenía que ser más cuidadoso con el can trade y de hecho me llevó muchísimo tiempo encontrar un can trade que me gustara y que tanto en papel bueno yo lo llamo en papel pero tanto en datos como en gráficas el comportamiento es cualitativamente lo que estaba esperando fuera de esta parte que es un pequeño hiccup si quieren un hipo lo demás está como más o menos claro entonces esto no es una demostración nada en finanzas es una demostración a veces no hay soluciones y a veces ni siquiera hay soluciones únicas mucho de finanzas es más artístico y alquímico que científico pero hay que tener un acercamiento en mi caso un acercamiento o un enfoque científico en este caso mi enfoque es un sanity check o una verificación de sanidad mental si quieren es que yo con poquitos días y poquitos trades estos trades repliquen lo que lo que la banda lo que yo haría si estuviera haciendo nada más viendo la banda y estuviera apretando botones yo de manera cualitativa parece que si entonces estoy satisfecho entonces por el momento todos vamos bien está claro lo de la estrategia está claro cómo lo construimos entonces si está claro ahorita ya podemos hacer esto hacer el plot del pie del cumulativo que de hecho puedo poner más chiquito entonces a este ya le voy a calcular su pie del cumulativo y como ven en esta parte como ven aquí en esta parte que estaba ganando perdí dinero pero todos los otros trades eran positivos perdí aquí pero gané acá gané aquí gané acá gané acá y gané acá entonces como ven el primer trade que perdí aquí está después en lo que se reseteaba me quedo flat y todos los otros empecé a ganar obviamente perdí un poquito aquí pero gané entonces esto con unos cuantos días cuantos días tengo déjenme ver tengo 100 días 100 días es aproximadamente como 5 meses entonces tengo 5 meses y esos primeros 5 meses de estrategia ay me equivoqué de botón esos primeros 5 meses de estrategia tengo un share de 2.3 buenísimo ¿no? ¿por qué? porque justo cuando ustedes ven estas ganancias que es aproximadamente de 23 pero son 5 meses si lo si lo anualizan la ganancia de 23 se hace 53 pero la volatilidad es de 23 entonces es una es una excelente ahora esto obviamente que cuando lo cambian aquí es muy obvio porque esta parte es donde ganamos ¿verdad? pero de repente tengo muchas muchos momentos en los cuales estoy perdiendo toda esta parte estoy más perdiendo que ganando porque llegué a punto 3 y perdí todo esto lo recupero tantito después lo vuelvo a perder y después como que tiene cara que se recupera por algo el sharp es menor ¿ok? y estos son tres años y medio ok sale perfecto entonces lo que hemos hecho hasta ahorita es me voy a repetir un poquito y en cuestión de las tablas o los data frames el importante es este y me regreso el importante es este cuando hago lo de low time series me quedo ay me equivoqué cuando hago low time series lo que quería es extender esto y acá voy a extender también entonces me voy a ir por partes voy a minimizar esto entonces ahí está entonces la primera parte de low time series lo único que estoy haciendo estoy jalando estoy construyéndome esta parte hasta return 1 y return 2 ¿verdad? tengo los precios precios anteriores return 1 return 2 ok perfecto después la siguiente parte que es esta de acá construyo el spread tanto del precio actual como del precio del día anterior son las siguientes dos columnas que son estas dos ¿verdad? esta de acá y esta de acá sale después de eso estoy calculando mis bandas de Bollinger y si se acuerdan las bandas de Bollinger lo voy a subir un poquito así cuando calculo las bandas de Bollinger tengo cinco niveles lower 2 lower 1 mean upper 1 upper 2 sale son estos cinco niveles lower 2 lower 1 mean upper 1 upper 2 sale después de eso hago mi plot es este de aquí hago mi plot que es este de aquí ¿sale? o este si estoy jugando con menos días ahí está mi plot y este es el plot Bollinger se debería ponerle uncurrent spread y Bollinger con mayúscula porque es un nombre propio ahí está entonces cuando hago esto de acá estoy haciendo esta grafiquita de acá ¿verdad? va después para el loop del backtest estoy creándome nuevas entradas ¿verdad? que es posición entry signal exit signal nuevas columnas panel daily trade panel trade y me creo una un data frame primero siempre hago esto yo y de hecho es un comentario de como yo hago la solución de las tareas es siempre voy a empezar con una matriz de ceros o de o de nans la lleno con valores que yo sé que son floats y después transformo el data creo un data frame con los datos van a ser dicha matriz y con las columnas adecuadas en este caso las columnas adecuadas son estas ¿sale? así es como funcionó entonces en paréntesis si tienen pequeños errores como de de datos y de formato les recomiendo que hagan esto pero bueno cada quien tiene su estilo este es mi estilo y al final le agrego la suma acumulativa del PNL entonces ¿qué es lo que tengo? tenía posición position o posición entry signal siempre me equivoco completando buttons aquí está perdón entonces posición señal de entrada señal de salida el PNL diario si hay trade o no el PNL de dicho trade y el PNL cumulativo y como ven ahí va ¿ok? entonces al final de esto ya tengo esto y después como calculo el SHARP les repito tengo el PNL daily esto me va a dar un vector de rendimientos diarios bueno no de rendimientos en este caso profit and loss es en es en la divisa que estoy jugando entonces cuando ven me repito cuando ven esto de acá y ven el PNL este PNL es en divisa aquí gané .2 centavos aquí gané 1.1 centavos etcétera ¿de acuerdo? esto es porque estoy jugando con estoy invirtiendo con una posición nada más estoy comprando una unidad de spread obviamente que pueden eso multiplicarlo por 100 por 1000 o cuantas unidades de spread quieran ¿ok? entonces este vector es un vector de ganancias y pérdidas PNL es de profit and loss diario en divisa entonces cuando calculo su media me va a decir cuál es la ganancia diaria que estoy anualizando cuando calculo su desviación estándar me dice cuál es la volatilidad diaria que estoy anualizando como la raíz cuadrada y el sharp es solamente el cociente y si me voy a DF3 DF3 me dice que sólo tuve 6 trades es el en resumen sólo voy a considerar los trades y aquí está el PNL del trade y el PNL acumulado ¿verdad? entonces el PNL daily no cuenta aquí el PNL acumulado que está acá el PNL acumulado es equivalente al PNL del trade porque cuando me salgo del trade empecé entre a una posición y lo que pasa en medio no es que haga yo el PNL daily es algo que se llama mark to market que significa que marcamos nuestras posiciones con respecto al valor de mercado entonces déjenme explicarlo un poquito esto es importante se me acabo de dar cuenta y es importante entonces cuando hago trade aquí aquí entré en posición ¿verdad? posición short y aquí la salida la compré entonces es hasta acá que yo realizo mis ganancias o pérdidas esto de aquí es cada día yo estoy marcando mi posición con respecto al valor de mercado por eso se llama mark to market marcar al mercado mark to market entonces al marcar al mercado no estoy es como si yo sería si yo me salgo de la posición hoy este es mi hoy ¿cuál sería mi ganancia? pero es algo teórico esto también entonces empiezo ganando si me hubiera salido el primer día gano el segundo día pierdo tercer día gano cuarto día gano pero entonces el acumulado es bueno estoy viendo todas las ganancias y pérdidas de todos los días y el del trade es esencialmente la suma de todos estos como ven estos dos coinciden entonces esto es algo que es clásico cuando hacen estrategias de mercado tienen que marcar sus estrategias todos los días con respecto a los valores de mercado es por eso y como el precio digamos oficial de marcaje es el precio de clausura por eso todos los traders utilizan el precio de clausura y por eso la mayor cantidad de transacciones del día se hace en la clausura porque si ustedes se quieren salir de una posición de riesgo es hasta la clausura que dicen uy estoy por encima de mi presupuesto de riesgo me tengo que salir ¿ok? entonces el P&L es un mark to market el P&L daily es un mark to market el verdadero es este porque es cuando se realizan y el acumulado es bueno si cuánto he ganado en total de todos los días pero el acumulado es más o menos virtual el importante es el del trade pero cuando lo ven como el DF3 que es la gráfica de todos los trades aquí como ven el P&L acumulado es la suma de los trades anteriores este de acá es este más este este de acá es este más este más este y entonces ¿qué me dice? perdí gané 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 perdí tengo 6 trades 4 ganadores 2 perdedores y el P&L acumulado es bastante bueno ¿verdad? ok perfecto entonces hasta aquí le dejamos hoy lo que voy a hacer la clase que viene es ya que hicimos esto se los voy a adelantar aquí en mi acordeoncito es voy a escribir todo esto pero como un loop pero bueno no lo voy a hacer así aquí lo ven es un loop con respecto al número de días los rolling days con respecto al nivel 1 el nivel 2 también podría hacerlo pero en este caso el nivel 2 lo pongo como nivel 1 más 1 entonces voy a discutir esto con ustedes pero lo más probable es que como voy a empezar el lunes voy a empezar escribiendo esto de aquí pero en lugar de tener algo así tan largo con una infinidad de variables acá vamos a escribir esto adentro de la clase Bollinger Bands entonces voy a tener aquí un backtest aquí como tengo backtest Bollinger Bands backtest ¿verdad? voy a tener backtest punto load data voy a escribir esto voy a tener backtest e incluso va a tener esto después backtest compute Bollinger Bands y después backtest plot que seguramente como siempre le hago Bollinger Bands entonces bold plot equals true or false para tener esto y después punto run strategy o algo así o run nada más backtest punto run y voy a correr todo esto de acá ¿verdad? y después en el run le voy a poner si quiere plot sí o no eso va a ser muy sencillo porque para hacer el loop van a ser solo 5, 4, 5 líneas entonces esto vamos a hacer el lunes transformarlo en una clase bonita y el miércoles vamos a correr el loop ok vamos a crearnos el loop y vamos a empezar a correr cosas entonces yo creo que miércoles o a más tarde el viernes de la semana que entra terminamos con esta parte del statar y entonces el lunes no de la semana que entra sino de la otra que viene vamos a ver la parte de Monte Carlo una o máximo dos clases para que estén tranquilos y que utilicen el resto de del mes para las otras materias porque además esto pues no va a venir en las tareas que vienen la tarea que viene que la vamos a dejar la semana que entra es con portafolios y la última también es de portafolios entonces esto es extra pero espero que que les haya quedado claro y espero que esté más o menos bien ¿todo bien? ¿todos contentos? ¿ahí vamos? ¿sí? a ver esto se va a cambiar acá voy a cambiar el display entonces bueno gracias chicos entonces nos vemos que tengan un excelente fin de semana nos vemos el lunes para terminar esta estrategia y empezar a hacer fine tuning y que quede muy bonita escrita en clases hasta aquí le dejo Mauricio out